Todo confirmado, los ocho parejas, todos de primer nivel, todos campeones provinciales, argentinos, americanos y mundial. Ella va a ser el día 9 y 10 de noviembre, y paralelamente vamos a hacer un torneo juvenil hasta 15 años en la cancha número 3 y 4. Es decir que vamos a vivir una fiesta hermosa, porque vamos a ver a todos los grandes jugadores bochas y a su vez a todas estas jóvenes figuras que vienen surgiendo. Porque hace muy pocos días en Alasio, en Italia, se consagraba un chico que va a venir al campeonato nuestro, 16 años, campeón mundial, y esto es muy importante. Entonces la bocha a nivel juvenil se está fomentando mucho en el país y ojalá que estos chicos en el futuro tengan la misma trayectoria que ha tenido este chico Carlos de Vila, que va a venir a participar por primera vez. Martínez anunció luego quienes participarán del certamen principal. En primer lugar va a venir Diego Acevero con Rodrigo Rossi, son mendocinos ellos del club Agustín Álvarez, son los campeones mendocinos en la actualidad. Fabio Fernández y Gustavo Fernández del watching club de Venado Tuerto, que salieron campeones provinciales en Pareja y Terceto en Santa Fe, perdieron las semifinales del argentino, y son los actuales campeones del título en Bartini. César Aguirre y Ismael Antivero. Esta pareja representa el club central de Belville, Ismael Antivero que es el número uno de las bochas del país en este momento, que ha tenido todos los títulos este año, van a estar participando. Al igual que Diego Pérez, Matías Peralta del club de Apoyo de Córdoba, si recordamos Diego Pérez hizo una gran actuación en el Ferrari, y viene de salir su campeón provincial. Después viene Mauricio Fernández y Facundo Cadevilla. Todos conocemos a Mauricio Chinchulín, el famoso, viene representando al deportivo de Sinzacate, y Facundo Cadevilla, este chico de 16 años, que viene de obtener el título de campeón mundial en Alasio, en Italia, hace muy poquitos días, 16 años solamente, compitió con lo más grande, y se trajo el título de campeón mundial. Lo vamos a tener por suerte en nuestra ciudad, le vamos a hacer un homenaje, en el José Donato Guío, por la calidad humana de este chico, porque me han dicho que es muy humilde, ha empezado hace muy poco tiempo en las bochas a practicarle en las canchas, y bueno, y consiguió el título mundial, ¿no? Después viene una gran pareja, campeones provinciales ellos, como son Víctor Echi y Darío Burdizo, con el suplente Marcelo Valero, del Club Almafuerte de las Varillas. Fabián Tolosa, que ya ganó este torneo con, recordemos, con Vardelli hace 6 y 7 años atrás, haciendo pareja con Cristian Dinero, vienen por el Círculo Católico Obrero de Vierna, Río Negro. Y por último, los representantes locales, Emiliano Oviedo, Daniel Rey y Claudio Luna, que representan las instituciones organizadoras. Paralelamente, vamos a hacer disputar en la cancha 3 y 4, un torneo para juveniles, hasta 15 años. Están muy incentivados los chicos en la región, más con lo que te decía recién con este chico que es de Vila, entonces vamos a hacer un torneo paralelo, para darle oportunidad a que se vayan fogeando, y a ver si llegan en el futuro, a estar en el torneo, ya sea el título Martín o el Ferrari. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!